Lente Regional, noticias y opinión. Cuéntanos cómo se llama tu empresa y de dónde surge este emprendimiento. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Jamie Valeria Jaramillo Claros. Este emprendimiento surge a partir de, como nos comentaban, a partir de un curso que dio el SENA al barrio Lobrero. Entonces yo no estaba inscrita, mi mamá estaba inscrita porque yo era menor de edad, entonces habían problemas ahí. Yo acompañaba a mi mamá a los cursos, entonces yo miraba que ellas hacían muchísimas cosas hermosas, entonces yo como que tomaba los materiales y empezaba a hacer diseños en mi casa, en las noches, con videos de YouTube. Asimismo pues yo fui poco a poco y luego me inventé mis propias técnicas y luego surgió pues el emprendimiento. ¿Cuánto hace que ya tienes tu propia empresa? Desde el año 2019 yo ya hacía diseños y yo se los vendía a mis compañeras del colegio. Luego pues mis compañeras me motivaron a que pusiera una página en internet y pues luego surgió el emprendimiento, así que podríamos decir que año y medio en las páginas de Facebook e Instagram. ¿Eres estudiante, trabajadora, de todo? Sí, en estos momentos me encuentro estudiando en la Universidad de la Amazonia, en el tercer semestre de la licenciatura en Matemáticas y Física y en la normal superior en el cuarto semestre del programa de formación complementaria. ¿Dónde se pueden adquirir tus accesorios, por favor? Página, web, correo electrónico, teléfono, todos tus contactos. Nos encontramos en Facebook como Accesorios Vale, con el logo tan hermoso que pueden ver atrás. También en Instagram nos encontramos como arrobaadze.soriosvale y por WhatsApp nos pueden estar comunicando al número 310-596-6744. Ellos pueden hacer sus pedidos, el pago y tú les haces las entregas. Sí, nos hacen el pedido, puede ser con una imagen que hayan visto o nuevos diseños que hayan encontrado en páginas de internet, pues también hacemos diseños que se hayan encontrado, hacemos cualquier tipo de diseños. También cuando les damos la asesoría les decimos que tienen tres días hábiles a partir de que hacen el encargo, pues porque nosotros hacemos todo a mano. Luego se hace la entrega y pues se puede hacer el pago en efectivo por plataformas como Neki, Bancolombia, Efecti o Da Vivienda. Perfecto, y no solo al de tal, sino también al por mayor. Ella está ya entregando sus productos en empresas ya reconocidas de la región. A ella felicitaciones, este es un ejemplo de cómo la comunidad va progresando, va sacando sus emprendimientos a pesar de que estuvimos en pandemia, ya escucharon ustedes 2019-2020, ella ha fortalecido su empresa. A ustedes los invitamos a que destaquen este tipo de emprendimientos en sus barrios. Comuníquese con nosotros aquí en Lente Regional. La información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para Lente Regional Noticias y Opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!